Vamos a ver este problema Usen diferenciales para aproximar el área de una copa de cabón cuando su radio aumente de 3 a 3.025 La ecuación que relaciona el área superficial de una esfera A es 4 veces la multiplicación de pi por radio actual ¿Hasta aquí alguna duda del efecto del problema? Ahora, chéquense bien estirados Igual ahorita preguntas Para que tu duda quede para la posteridad El área es 4pi por radio al cuadrado Ahora, si nosotros derivamos el área Hay área respecto al radio Cambio el área respecto al radio Queda 4 por 2, 8pi R ¿Sí o no? Sí Ahora, hasta aquí todo bien, ¿verdad? Ahora, nosotros nos interesa calcular El diferencial del área O sea, cuánto corresponde el cambio del área Ante un cambio del área Entonces despejamos el cambio del área El cambio microscópico del área Cambio el cambio de 8pi r o dr ¿Sí o no? No No Ok, ahora si esto lo vemos un diferencial O sea, cuánto corresponde el cambio del área Va a ser aproximadamente 8pi por red por bi ¿Vale? Muy bien por un cambio ahora el cambio en el área ahora vamos a sustituir los valores es 8 pi como estamos analizando ¿cuánto sería el 3 a 3 y el 2 y 5? el original fue 3 así es, muy bien son 3 pulgadas vamos a ver muy bien por el cambio 0.025 eso se multiplica así es y si multiplicas eso te debe de dar 1.88 muy bien 1.88 pulgadas al cuadro la multiplicación de todo esto es aproximado las decimales continuas adelante gracias